Yo creo que a todos los hermanos aquí les gustó lo que dice Deuteronomio 24.5 ¿Verdad? Donde dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Dicen amén las hermanas? Está más débil, pero bien. Bueno, no se preocupen hermanos, esta situación era en las cuestiones de la ley, pero Dios estableció. Dios estableció esto por una simple razón, para cuidar el matrimonio, para madurar el matrimonio, para hermanos solidificar esa relación que Él estableció. ¿Verdad? Para que hermanos... Yo he visto, bueno, hoy ha cambiado la cosa, hoy se casan y los hermanos ya van a trabajar, ¿verdad? Las personas ya trabajan el siguiente día. Algunos se agarran su pequeña vacación y es bueno. Es importante, hermanos, esto porque Dios ve con gran importancia la relación matrimonial. Fíjese que el Señor dio en la ley que no trabajara por un año ese hombre. Era algo, pudiéramos decir, exagerado, pero Dios lo estaba estableciendo por la protección del matrimonio y protección de la familia. Amén. La inmoralidad sexual deshonra a Dios primeramente y también, hermanos, a nuestra familia y todo lo que está en nuestro entorno. La, esta infidelidad, la inmoralidad y todo, hermanos, lo que es aparte del matrimonio, hermanos, no es aceptable ante Dios. Es una deshonra. ¿En qué sentido los cristianos se deben separar del mundo? Dice la palabra de Dios, hermanos, Jesús, orando al Padre, dijo, Padre, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, ¿en qué sentido, de qué mundo se refiere aquí el Señor del cual se nos pide que debemos estar separados? ¿En qué sentido los cristianos se deben separar del mundo? Hay un mundo geográfico. Es lo maravilloso que Dios ha creado con sus distintas especies de animales, distintas variedades de seres vivientes y todo lo necesario para la vida del ser viviente acá, incluso para el hombre. Todo, dice la Biblia, que Dios lo hizo hermoso, pero no hablamos salir de ese mundo. En ese mundo Dios nos ha puesto y debemos deleitarnos en Él, ver las maravillas de lo natural de lo que Dios ha creado. El mundo del cual debemos separarnos, apartarnos de Él, alejarnos de Él, es el sistema pecaminoso que hay en este mundo. Ese sistema inmoral, ese sistema perverso que quiere apartarnos de la voluntad de Dios. Ese es del mundo que Dios quiere que nos separemos. Ahora, hermanos, es importante, mientras vivamos en este mundo caído, Dios siempre nos va a pedir que nos apartemos a los que somos sus hijos, los que somos creyentes en Dios, los que queremos andar en sus caminos. Siempre va a estar la exigencia de Dios para este pueblo que se aparten de este mundo. La pareja, todos podemos disfrutar de todo lo creado por Dios, pero el sistema pecaminoso, perverso y que se ha hecho como natural en nuestros tiempos, es del que Dios quiere que nos apartemos. Hoy en diferentes medios de comunicación, en todos los diferentes medios, por revista, por televisión, el cine, internet, por todos los medios se ha propagado la perversión. Nadie nos puede obligar a nosotros ir tras esa perversión, pero nosotros tenemos que elegir como hijos de Dios que es lo que va a traer honra a Dios y que va a traer honra a nuestra familia. Nosotros tenemos que decidirlo mediante la palabra de Dios. Dios es nuestro instructor. Nuestros modelos no son los que vemos en la televisión y en todos estos medios. Nuestro modelo es Dios con su palabra. Él nos da su palabra por la cual debemos dirigirnos en este mundo. Pero se ha hecho tan natural la perversión que las cosas ya parecen como normales. Así es el, y le llamamos el siglo XXI, en el que estamos viviendo, así debemos vivir. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios tuvo vigencia en aquel tiempo donde se dictó y tiene vigencia en los días de hoy para el pueblo de Dios. Hermanos, es importante atender a la palabra de Dios. Es a través de ella que nosotros nos dirigimos. Él, más bien el Señor, exigió a Israel que se separara de las prácticas que tenían las naciones vecinas. Por eso les dio los mandamientos incluso dos veces. Los da en Éxodo y los dio en Deuteronomio para repetírselas porque estaban a punto de entrar a Canaán, una tierra que por eso la juzgó Dios, porque sus prácticas eran abominables. Eran prácticas que parecían normales en su época para ellos, pero no ante Dios. Por eso Dios detestó esa forma de actividad, esa forma de vida. Nosotros estamos en medio de este mundo, pero al separarnos del mundo significa que no vamos a adoptar las mismas actitudes que toman como normales la gente de hoy, la sociedad de hoy. Nosotros debemos de distinguir mediante la palabra de Dios cuáles son las formas establecidas por Dios para las relaciones de las parejas. Y todo está basado en el matrimonio. Por eso Dios estableció eso en el matrimonio. La santidad es una palabra, hermanos, que está vigente hoy más que nunca y que los cristianos debemos adoptarla, aunque parezcamos ridículos ante una sociedad que ya tiene otros parámetros, aunque parezcamos ridículos, son aquellas, son esas prácticas, esas formas, hermanos, que nos van a mantener firmes con la familia segura, que nuestros hijos, los que vienen tras nosotros, enseñarles estos valores, los valores que están establecidos en la palabra de Dios. La santidad exige que mantengamos una separación moral y espiritual de aquellas cosas que se oponen a la naturaleza santa de Dios. Dios dice, ser santos porque yo también soy santo. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, se refiere específicamente a apartarnos de ese sistema pecaminoso y promover y propagar los mandatos de Dios, la palabra bendita del Señor. ¿Cómo podemos alcanzar un equilibrio entre ser santos para Dios y vivir en este mundo? ¿Cómo podemos alcanzar un equilibrio entre el ser santos como Dios lo pide y seguir viviendo en este mundo con sus prácticas? ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? ¿Me puede decir usted cómo equilibrarnos? Se requiere un equilibrio porque vivimos en este mundo, como dice, como dice el eslogan de todas las personas. Pero, hermanos, nosotros podemos alcanzar este equilibrio solamente obedeciendo y creyendo en la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios para la instrucción nuestra. Es a través de este libro. Pueden haber infinidad de literatura. Puede haber infinidad de libros por el mundo. Unos son buenos y le ayudan constructivamente. Otros, hermanos, van a promover sus ideales, sus cosas. Pero, a pesar de cualquier otra literatura, este libro debe ser el libro por excelencia para usted. Usted todos los días debe depender de este libro. Leerlo, aunque lo haya leído muchas veces, entre más lo lea, más revelación va a venir de Dios para su vida. La gente hoy en día está dependiendo de revelación que Dios le hable. Hoy cada día hay un interés y un comezón de querer oír algo nuevo. La gente quiere oír algo innovador, quiere que le estén refrescando su mente y quiere estar oyendo que alguien le dé una palabra. De tal manera que alguien depende más de las profecías de las personas que de la palabra misma de Dios. Y es así, hermanos, como se puede distorsionar. Muchos. Yo no descarto, hermano, el don de profecía, pero descarto, hermano, todo aquello que con, hermanos, premeditación, personas saben alguna cosa y empiezan de alguna manera a querer profetizar para desviar y hacer creer. La gente que está sensible se cree de aquello como profecía y, hermanos, deterioran lo que es la palabra de Dios. La Biblia misma nos dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos. Porque si no, cualquiera hoy en estos días va a salir. El Señor me habló, el Señor me dijo, yo esperaba esta palabra y ahora no. Hermanos, crea en la palabra de Dios. Una muchacha se acompañó ¿por qué? Porque ya estaba casada, pero porque vino una profecía y le dijo, mira, la mujer con que te casaste la conseguiste en la carne, no estabas en Dios. Ahora que estás en Cristo eres una nueva criatura, por tanto, las cosas son nuevas para ti. ahora eliges espiritualmente y ahí vienen, me dio palabra a Dios. Lo que escogí anteriormente, me casé y tuve hijos y aunque sigo casado, pero Dios me ha dado una nueva palabra. Ya es Dios. Y yo creo que es de Dios porque mi esposo no quiere venir a la iglesia. Es que no lo podemos obligar. Nos casamos así. El que se ha casado y que no estaba en el Evangelio y sigue viviendo con esas personas, lo que tiene que hacer es orar por él para que confirmar ese matrimonio. Dios no quiere disolver matrimonios. Lo que quiere es si no conocían ahora que conozcan la voluntad de Dios. Y si él no quiere venir a la iglesia, ore por él y que no venga. Si se va a perder, se va a perder. Pero usted sigue legal ante Dios. Pero no hay ninguna palabra que va a quitar la palabra viva de la Santa Biblia que dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero si ya hay problemas allá y alguien se disolvieron y todas esas cosas y ya está disuelto, pues es otra cosa y eso lo podemos hablar aparte. Pero no yo quiero en este punto, hermanos, hay que tener cuidado con las profecías que alguien da. Toda profecía hay que traerla a la luz de la palabra. Si alguien me da una profecía y me dice no te conviene la muchacha con quien está teniendo relación. No. Si yo lo sé, mejor voy a orar por esa persona. No voy a decir eso porque salen las cosas después distorsionadas y se ven envueltos en un problema y se toma a Dios como que mintió. Y no, Dios no es mentiroso. Todo Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Por eso debemos de enfocarnos en la palabra profética más segura que es la Biblia. Díganle a su hermano que es la Biblia. Todas cosas tenemos que confrontar a la luz de las palabras. A mí me dice alguien, yo respeto a alguien, tuve un sueño con usted. Desde 34 años que estoy en el Evangelio muchos han soñado que una espada me atravesó, que una serpiente me desgollaba y todo, pero por la gloria de Dios estoy aquí porque dependo de la palabra profética más segura. Si Dios da ese tipo de cosas es para que usted ore por esa persona. Para librarla y ayudarla. Pero no depender para establecer profecías. ¿Por qué? Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. Por eso, hermano, esta es la palabra bendita de Dios. Ahora, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos alcanzar ese equilibrio? Dios es santo y espera que los suyos también sean santos. Somos su pueblo y aunque estemos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Dice la Biblia que Dios nos ha sentado a nosotros en lugares celestiales. ¿Cómo es que nos ha sentado en lugares celestiales? Estoy en esta silla de la Iglesia evangélica latina. Hermano, esto es espiritual. Posiciones espirituales nos ha dado Dios. Por medio de la fe adquirimos, hermano, asignaciones específicas. Hermano, es maravilloso, hermano, que nuestra posición, aunque el mundo nos mire ahí, pero somos ciudadanos de la patria celestial. Pertenecemos a Dios, hermano, y Dios quiere cuidar de nosotros. ¿Y cómo nos va a dar ese cuidado cuando nosotros obedezcamos a su palabra? ¿No es cierto, hermano, que usted como padre de familia quiere lo mejor para su hijo? Pero a veces su hijo quiere hacer lo contrario. ¿Y por qué me lo dice si yo ya sé la vida? Mira, hijo, yo ya viví más que tú. Tengo experiencias, he caminado por esos caminos y ya la experiencia de la vida me ha dicho que esos caminos son de riesgo. A veces uno le da trata de decir a los padres, a veces muy exagerado, ¿verdad? Pero de todas maneras uno quiere dar el mejor consejo y entonces los hijos no, yo ya... Bueno, pero uno quiere, en definitiva, quiere lo mejor para sus hijos. No quiere que ellos, que a ellos les pase algún daño. No quiere verlos en una posición, hermanos, negativa, con situaciones difíciles. Por eso les aconseja. Y no es cierto que cuando los hijos han desobedecido, ahí viene, mam, ¿te voy a contar algo? Y ya le cuentan el fracaso o el problema, ¿verdad? Y te recuerdas, que si tú me dijiste, pero... Y ahí vienen las cosas. Entonces, Dios, hermano, una persona puede ser joven, no puede tener la experiencia de la vida, pero si se dirige por la palabra de Dios, lo va a guardar de mucho fracaso. Y hay gente más vieja, no ustedes, pero son testarudos, que aunque están viejos les dicen y hallacen y le dicen ¿y por qué me pasó a ver? Porque seguían por ellos mismos y no por la palabra de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando alguien camina en la palabra de Dios, se conduce por los consejos de Dios, les va a ir bien en la vida. Aunque la sociedad lo tilde de anticuado de alguien que está fuera de este siglo, no importa. al final, hermanos, nos van a dar la razón. Cuando se encuentren en aprietos, van a acudir a ustedes. Mira, ¿qué puedo hacer? Tú que vas a la iglesia, ora por mí, ¿no es cierto? Y entonces uno ahí está abierto para eso, sí, claro, pero míralo, yo puedo orar por ti, pero el mejor consejo es que te apartes de esa situación. La Biblia dice no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, si es que trata de huir de ahí y Dios te va a ir guardando. Dios nos da su palabra, pero Él no nos obliga, somos nosotros con el libre albedrillo que Él nos ha dado a poder tomar las decisiones correctas en la vida. Como le dije, hay personas que ya caminaron algo en la vida, de 40 para arriba, hermanos, ya hay una trayectoria en las personas y entonces ya hay personas cuando alguien les habla allá y están casados, les habla, los empieza a volver a soñar y ahí andan levantando las pestañas, los párpados y soñando y todo, no sueñen, pídale a Dios en oración, Señor, da mi amor profundo por mi pared, por mi cónyuge, por aquella persona con la cual hicimos un pacto delante de ti, amén, más bien quizás puede ser un pacto de sangre con su esposa, no les recomiendo eso, pero hermanos, hacer ese pacto de ser fiel el uno al otro, lo mismo con aquellos que han renovado sus votos, esos, estos son buenos, ahora, rechace la inmoralidad sexual, rechácela, esta es una de las cosas importantes que la Biblia nos aconseja, en Levítico capítulo 18 que estamos usando varios textos de este pasaje, Moisés presenta instrucciones, da instrucciones específicas para que mantengamos nuestra pureza sexual, esas instrucciones se centran en la resolución de evitar las relaciones sexuales como las practicaban las naciones paganas, las naciones paganas tanto en Egipto como en Canaán tenían prácticas hermanos muy lejos de lo que Dios quería para el matrimonio, cuáles prácticas sexuales específicas se condenan en Levítico, mire hermano, las escrituras prohibían las relaciones sexuales de una persona con uno de sus progenitores, es decir, con uno de sus hijos, un hijo con un padre, un hijo con la madre, el padrastro o la madrastra, era abominación en esa relación, los hermanos, los abuelos o los nietos, los cuñados o cuñadas, los tíos o tías, y aquí tengo algo entre paréntesis, padres de familia, por todos los medios, no dejen que sus hijas vayan a pijamadas, ni sus hijos mándenlos allá, que vamos a ir a hogar donde vive, allí ella los va a estar cuidando, hermanos, allí es donde pueden haber aberraciones distintas a nuestras creencias, y a veces uno lo puede, no estamos en tiempo para vivir en la ingenuidad, tenemos que tener abiertos nuestros ojos y si hay donde juegue, vamos a estar familias juntas, allí, y con los hijos, ¿por qué? porque hermanos, los muchachos son muchachos y ya cuando entre muchachas ha crecido mucho el lesbianismo por esa situación, porque empiezan con la curiosidad, no está allí para ver lo que pasa, entonces, pero debemos de tener cuidado, antes yo miraba, en aquel tiempo, quizás ustedes no porque son más jóvenes que yo, pero en mi tiempo, los amigos iban así del brazo, ¿qué pasó? como grandes amigos, y todo se tomaba normal, hoy si ya mira a alguien así, usted ya piensa distinto, porque la sociedad ha admitido muchas leyes que ya se mira distinto, entonces, ¿cómo ha crecido esto, esto? por esas curiosidades, por las libertades que los mismos padres estamos dando en este sistema, nosotros debemos cuidar de su hija, si va a dejar que su hija juegue con otras compañeritas, debe ser en presencia de las mismas familias, allí, y todos ahí, pero que me voy a ir una noche por allá, acuérdese lo que le digo, hermano, es importante mantenerlo siempre en esto, y ¿sabe qué? los mayores abusos sexuales y de todo este tipo de contactos vienen de familiares, porque son los que tienen la libertad, tienen más acceso, ¡tillito! aquí está mi tío adorado, y allá, hermanos, comienza el diablo y aparece allí en las páginas que fue abusado, secuestrada una niña y investigan, o si no, vive amenazada esta criatura todo el tiempo porque si lo dice y entonces ella está prohibida, bajan sus calificaciones, su actitud es distinta, y ¿dónde? parece, probablemente yo estuviera hablando hoy un caso de que ha sucedido ya, no lo hago con esa intención, sino lo hago por prevención, hermano, con los niños, las niñas nuestras, así es que hermanos y aquí el Señor nos habla de no ese tipo de relaciones familiares, cuñados, cuñadas, tíos, primos, primas, todo, el Señor dio órdenes establecidas, las escrituras prohibían, hermanos, las relaciones sexuales de una persona con uno de sus progenitores, del padrastro, la madrastra y todo ese tipo de cosas, ahora hermanos, el adulterio es otra de las prácticas prohibidas en la palabra de Dios, en los diez mandamientos se menciona claramente, hermanos, dice los diez mandamientos no cometerás adulterio, ahora, el adulterio viola la sagrada institución del matrimonio, lo que es establecido por Dios, también se prohíbe la homosexualidad, esta es desviación del orden natural de la sexualidad que Dios creó, porque si Dios hubiera estado de acuerdo en eso, hubiera dicho, pues, creó Dios al hombre y a la mujer, y les dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre, pero dijo, se unirá a su mujer, ¿con qué? propósito, más tarde Dios le dice crecer y multiplicarlos, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿de qué manera se va a llenar? Mediante la mujer y el hombre, así se cumplen los propósitos de Dios, y así es la procreación de la familia, de un hombre y una mujer, entonces, al declarar esto Dios, hermanos, estaba protegiendo también la familia, vamos a leer específicamente los versos que tenemos ahí, vamos a ver Levíticos, busque en el libro de Levíticos, el capítulo 18, hay muchos mandamientos aquí, pero vamos a leer los que nos conciernen, Levíticos, 18, veamos el versículo 17, la desnudez, ya lo tienen, la desnudez de la mujer y de su hija, no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad, vamos al 18, no tomarás mujer, juntamente con su hermana, es decir, con la cuñada, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, ahora vamos a ir al 20, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, este es adulterio, contaminándote con ella, vamos a ir al 22, no te echarás, y aquí no habla no te unirás, ni nadie, no te echarás, porque habla como de un gesto animal, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación, como con mujer, aquí está hablando de hombre con hombre, de mujer con mujer, y dice, no te echarás, cuando habla de no te echarás, esos son términos que se usan para los animales, en otras palabras, no te unirás, habla de las personas, pero porque esta es una aberración animal, carnal, así es que no te echarás con varón, como con mujer, es abominación, y aquí el 23 habla de más, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amansillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión, hermanos, aquí hay mucho mandato de parte de Dios, vamos a agarrar lo que nos concierne a nosotros aquí, como seres humanos, porque también hay aberración con animales, la enfermedad del SIDA, ¿sabe usted? tiene el origen de esa enfermedad, ¿de adónde vino? ¿y cómo se se pegó esta enfermedad? ¿alguien sabe? instruya, mi hermana, bueno, vamos a ver una, hermana Carla, vamos a ver, fue de una relación de un hombre con una, con una, con una, con una, con una, con una, exacto, fue esa aberración y no en vano, Dios lo dice, fue un hombre con un animal, fue con una especie, ¿verdad?, de mandril, entonces hermano, de allí, se propagó este hombre y ya empezó a tener relaciones, ¿cómo te imaginas? hasta qué grado ha llegado el día de hoy, que eso es como estar muerto en vida, es por la misma perversión, por transgredir la palabra de Dios, y entonces hermanos, aquí está en la palabra de Dios, porque Dios lo dice, ahora hay que tener ese cuidado, hermano, pero vamos a quedar, nosotros vamos a dejar un poco a los animales y nos vamos a quedar entre nosotros los seres humanos, ya vimos hermanos, todo lo que es abominación ante el Señor, ¿por qué prohibió Dios estas prácticas sexuales?, ¿por qué las prohíbe?, Dios declaró que estos actos eran inmorales, eran actos deshonrosos y detestables, ¿por qué son detestables?, porque se desvían del orden establecido por Dios, no obstante, la razón fundamental, la prioridad de esto, por la cual nos prohibía, se encuentra en Levítico 18, del 24 al 30, vamos a darle lectura, del 24 al 30, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, os contaminaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, o sea que Dios les estaba hablando a su pueblo que iban a llegar a Canaán porque ellos tenían todas estas prácticas, y no es cierto que hoy en el siglo XXI, hermanos, se están dando todo este tipo de prácticas, y cada vez se está viendo como lo normal porque están dentro de las constituciones, hay estados que todavía no han establecido como ley eso, pero en muchos estados de esta nación ya están, hermanos, en la constitución como punto específico de la ley de los Estados Unidos, y de otros países en sus constituciones tienen establecido muchas de estas cosas que, hermanos, Dios las detesta, ahora, hermanos, Dios les da el mandato porque estas son las prácticas que esas naciones tienen, por eso Dios siente en su corazón profundamente darle mandatos a su pueblo y les dice que no hagan estas prácticas porque no, y les habla, hermanos, de las prácticas correctas como pueblo de Dios que deben tener. Por eso, hermanos, ustedes y yo debemos de conservar siempre esas prácticas correctas que Dios ha establecido y Dios ha establecido la relación sexual dentro del matrimonio la mira saludable y la mira bien porque ese es el plan de Dios. Fuera del matrimonio, hermanos, está prohibido, no por la iglesia donde va usted, sino por Dios. Hay personas que no van a la iglesia y dicen, no, mi iglesia no me gusta porque prohíben. No, es la palabra de Dios, es la Biblia. Cuando alguien que no venga a la iglesia y lea la Biblia se va a dar cuenta en Levítico 18, en Éxodo 20, todo esto. Ahora, hermanos, dice 25, y la tierra fue contaminada, la de ellos, y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues, me dice Dios a su pueblo, el 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo guardad pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ellas yo Jehová vuestro Dios sabe lo que llegamos y como es que son afectados muchas familias y muchos matrimonios comienza por los medios de comunicación mira todos los anuncios ponen quizás a las mujeres y a los hombres que están en un gimnasio y ya salió una ahí y otro allí y los músculos y todo y se echan quizás aceite para que resalte más y la hermana cristiana evangélica pentecostal está viendo allí mira viejo ya le empiezas a exigir porque no vas al gimnasio yo creo que no te viene mal está bien está bien no viene mal pero ya no solamente anda ahí sino mira pues cuida tu matrimonio ¿verdad? y empiezan con las exigencias y le sale bueno de todo hay y también el hombre mirando eso en los medios de comunicación ya mira a otra señora diferente a la su vida y ya comienza a exigir eso también y ya ahí viene la situación bueno eso es leve por decir algo comienza a salir dentro de esos medios esa situación diabólica donde le gusta a la gente el masoquismo y que tienen quizás quieren yo estoy hablando con adultos ¿verdad? quieren una fantasía ¿se ha hecho al lado de esa palabra hoy? palabras de los últimos tiempos yo quiero una fantasía se oye bien se oye normal se oye cool y quieren y cada quien piensa aquello una fantasía una fantasía quita eso rápido de su mente y obedezca la palabra de Dios ¿por qué? porque en esa fantasía a alguien le gusta que le peguen con un látigo solo eso voy a decir que le metan argollas y todo tipo de cosas y así quiere la gente y el demonio a veces haya sensibilidad en los que están descuidados en cuanto a su relación con Dios y lo va atrapando y quiere tener un montón de prácticas que parecen normales las quiere tener con su cónyuge su cónyuge al resistirse a eso comienzan a tener problemas y quieren venir al pastor a decir pastor ¿qué hacemos? no le cuentan esas cosas dice fíjate tenemos problemas pero ¿qué tipo de problemas? pues sí ahí que usted sabe que en la relación conyugal pues se vale de todo no se vale de todo sí está bien Dios ha establecido el matrimonio pero queremos a veces adoptar y aprender las cosas que Dios le estaba advirtiendo a su pueblo que no se contaminara hay temas hermanos que es solo hombres para hombres y solo para mujeres de mujer a mujer yo le quiero dar unos tips a ustedes nada más así hablando por mucho tiempo en cuanto a relaciones matrimoniales y todo eso lo que debemos de hacer nosotros es la palabra de Dios es lo primordial para nosotros para conservar nuestro matrimonio y nuestra vida en pareja tenemos hermanos que ser sabios e inteligentes a ver ¿cómo un hombre allá afuera quiere conquistar a una mujer a a él no le importa que esté casado la mira simpática ¿qué esfuerzo hace esta persona? díganme ustedes que vagan por este mundo pero sin contaminarse ¿cómo? ajá ¿y le dice piropos? le habla bonito sí, ser amable y cortés con ella cortés con ella pero sí me conquistó pero ¿qué más esfuerzo hace? ¿da regalos? ¿se viste bien? ¿bien perfumado? mentira ¿cómo dice? ¿dijeron allá? bañado ¿sí? no, yo le aseguro que esta persona hace todo lo que muchas veces no hace con su pareja bueno para no seguir una lista larga que no terminamos este primeramente toma cuidado de su aseo personal ahí va desde los dientes hasta las uñas y todo su apariencia personal hermanos su vestuario aunque sean los mismos trapos pero los anda allí siempre lavados y quizás con olor anda perfumado perfumado ahora las parejas ya los casados a veces tendemos a descuidar esa parte como ya estamos casados nadie me lo quita ni nadie me la quita ya hicimos un voto para toda la vida pues sí lo hicimos para toda la vida pero el maligno anda como león rugiente y allá se disfraza con esa etiqueta de pureza más cuando está sola es el mismo impío pero cuando quiere ir en son de la conquista usa todas las herramientas que él cree necesarias para conquistar la limpieza la ética estética y todo lo ética lo usa hermanos por conquistar las parejas ustedes hermanos sean sabios e inteligentes nunca se vaya a una relación matrimonial sin la higiene va a perder puntos aunque esté cansada ahí vente para acá y todo eso espérame me voy a dar un baño yo les tengo que decir esto de mujer a mujer o de hombre a hombre por eso les digo hermanos que sí ¿por qué? porque por allí fallan los matrimonios porque el que está afuera como no tiene responsabilidad no tiene compromiso no tiene el trabajo que usted pasa para mantener su matrimonio su hogar viene cansada y ahí está la cosa y entonces aseo personal primero dientes y todo cuerpo olores y todo porque cuando hay malos olores va preferida que está conquistando allá afuera solo esto les voy a decir hermanos ya me entusiasmé pero me voy a parar habla Dan porque hermanos piense bien porque queremos cuidar lo que Dios ha establecido y Dios ha establecido el matrimonio hay que cuidarlo el matrimonio ah lo voy a cuidar ven hijo le voy a hablar palabras no es solo palabras suaves sino que viene algo más de cuidar si me entienden mantenga una buena relación y acuérdese estas palabras cuando su esposa exige espérate voy a ir a darme un baño viceversa también que vengo cansado dígale a la esposa si mi hija anda bañate quizás viene con insulación en su cuerpo y va a pasar la picazón y todo eso tiene de quitarse pero usted lo hace intencionalmente ¿por qué? para que aquello sea hermano una relación que más lo lleve al enamoramiento a ustedes amén lo lleve al enamoramiento porque usted quiere proteger su pareja si hermano estamos hablando de estas cosas del adulterio y todo pero a veces tiene un trasfondo más profundo del cual debemos estar muy atentos los que están afuera quieren conquistar la quieren conquistar a usted hermano o lo quieren conquistar a usted hermano usted diga yo obedezco a Dios yo obedezco a Dios y como obedezco a Dios voy a cuidar y hacer todos los esfuerzos con mi pareja está bien eches el perfume que quiera y con su pareja con el mejor jaboncito el mejor perfume la mejor pasta dental si no tiene limón con sal pero donde no haya porque a veces nos llega la pobreza máxima pero tenemos que hacer algo al respecto y a veces por eso se va deteriorando la relación se va deteriorando porque ya no tiene aquel ingrediente como cuando se conocieron cuando se conocieron no faltaba el perfume no faltaba la pasta de dientes no faltaba el baño cuando se estaba conquistando yo le aseguro que lo hacía siempre y hoy pues aunque esté con el olor a ajo ahí hijo te cociné aquí y el olor a ajo a cebolla y solo sirve el chongo allí porque ya está segura en su matrimonio no después de eso un relax de todo el trabajo y después a bañarse no vaya a decir ya está ah ya vienes y quitándose el delantal y todo y no así es como se vive pero hagamos esfuerzo para mantener todo hermanos todo bien correcto posiblemente dar risa y lo hacemos de esta forma para que hermanos no aparezca aquello como tan y todo tenso y como será esto no ahí es donde fallamos hermanos las parejas ahí es donde fallamos y debemos de tener sumo cuidado en eso amén porque se vale este tipo de cosas dentro de la pareja para guardar esos vínculos que nos han unido bueno ahora hermanos a leer las prohibiciones de Levítico 18 no debemos perder de vista el mensaje general hay un mensaje general aquí en este Levítico 18 que es la obediencia a los mandamientos de Dios esa era la única manera de que su pueblo pudiera mantener las santas normas y características del pueblo de Dios solo leyendo su palabra eso los iba leyendo sus mandamientos eso los iba a distinguir de las demás naciones hermanos voy rápido porque nos metimos en otra cosa los peligros de la inmoralidad sexual hoy en día los medios de comunicación y todos estos medios nos están dando bombardeando a cada momento de subliminalmente con mensajes que van llegando entran acá pero van llegando a nuestro corazón lo guardamos en nuestro interior y después de tanto y tanto eso quiere resurgir y lo queremos hacer parte de nuestra vida diaria porque es que hoy hermanos se ha hecho más común la separación hoy más que nunca porque hoy más que nunca hay la infidelidad y se hace más fácil porque tanto los anuncios los medios de comunicación nos bombardean diariamente estamos viendo quizás un programa bien ahí le podemos poner llamar history channel o ¿cuál es el otro? discovery y programación que le va a ayudar pero dentro de esa programación y usted como está viendo discovery channel ahí pasó es un anuncio pero tiene un mensaje subliminal que de tanto y tanto que eso se va haciendo parte normal de nuestro diario vivir y ya eso hermanos por eso hay que leer la Biblia diariamente porque así como nos bombardean con esos comerciales nosotros vamos a bombardear nuestro corazón con la palabra de Dios que nunca se apartará este libro de la ley sino que siempre lo vas a tener presente de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y dice la Biblia que todo te va a salir bien pero nunca se aparta este libro de la ley significa hermanos que debemos de estar leyendo entre menos leemos más poder va a tener la información negativa que estamos recibiendo pero entre más nosotros nos familiarizamos con la palabra de Dios con el consejo de Dios vamos a estar más protegidos por eso es importante ahora esto es peligro de la inmoralidad sexual ¿por qué cree usted que la sociedad sea tan permisiva y muchas veces tan desvergonzada respecto a los temas sexuales? más allá de la descarada publicidad de que ahora ponen una señorita o un caballero muy que sea un modelo porque dicen que el sexo vende y cuando promueven algo así van a vender un carro ponen una señorita ahí van a vender una cerveza ¿verdad? o por lo mismo cualquier cosa artículo que quieran vender siempre van a poner algo en la forma sexual promueven el producto pero también están promoviendo lo que le gusta al ser humano y lo que va a adoptar el ser humano por eso hermano ustedes no tracen más de la palabra de Dios ahora los placeres de la inmoralidad sexual estos son temporales un placer es como algo que que quiere es un antojo alguien dice se me antoja esto ya es un es un deseo temporal por ejemplo una mujer embarazada se le antoja a veces ay quiero comer jocotillos verdes tiernitos estoy hablando de mi pueblo pero si quienes conocen los jocotes tiernitos hojitas verdes con limón y sal quienes están embarazadas ¿le gusta eso? y hermano al hablar de eso de la mujer embarazada yo quiero hoy me la vas a buscar y no hay aquí jocote ¿dónde? entonces ese es un antojo una vez yo dije me gustaba ver unos zapatos que llaman All Star Converse All Star me gustaban porque eran de muchos colores pero estoy hablando ya más de 30 años no estaba en el señor todavía pero yo quería un par de zapatos pero para mí era difícil pero no sé de cómo obtuve obtuve el dinero para comprarlos y yo los compré y bueno me gustaba el color verde y compré y ya me los miraba y ya después tanto que los usaba que ya no los miraba lo mismo quiere decir que el vendedor sabe su producto dice que la primera impresión es la más importante para vender ¿amén? entonces si los ponen y bueno las zapatos eran deslumbrantes pero ya cuando los tenía quizás es por mi pie o como de todo así ya los miraba distinto lo mismo que en la vitrina después ya no era lo mismo el placer era momentáneo el placer se fue así es con todas las cosas acá a veces por un momento de placer puede perder lo más bendito de Dios lo más provechoso para usted y para su familia y para su eternidad por un momento de placer en el momento de placer se olvida de la protección de los hijos si los hijos hablaran papi no hagas eso no va a estar fallando a nosotros no piensa uno en él piense en el placer va a estar fallando a los votos que hiciste delante de Dios a la mujer que amabas si los hijos hablaran dijeran papi no lo hagas porque este es el principio de la destrucción de esta familia no nadie piensa en todo en todas las consecuencias solo piensa en el momento de placer yo le digo cuando pasa ese momento de placer las cosas se vuelven más complicadas entonces el placer es momentáneo la inmoralidad sexual es temporal y solo pueden conducir a un final trágico el pecado sexual estimula los sentidos carnales y al principio aparece como algo bueno pero al final trae la destrucción por medio de enfermedades después la persona sobre todo si no se protegió o como haya sido se le pega una enfermedad física enfermedades psicológicas enfermedades emocionales y la eternidad también la ha puesto en riesgo y después de allí que vienen las enfermedades y ya cuando quiere vivir con su cónyuge va a transmitir esa enfermedad y eso es terrible y es una situación difícil porque no va a estar la esposa diciendo allí oye ¿de dónde vienes? mentiras y hermanos por eso debemos de cuidarnos le estoy hablando a las parejas cristianas acá ahora ¿qué enseña Proverbios 5 del 7 al 14? solo vamos a leer las escrituras que tenemos hermanos porque ya estamos avanzados Proverbios 5 del 7 al 14 oiga lo que dice ahora pues hijos oídme y no os apartéis de las razones de mi boca aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación ese es un consejo verdad para nosotros meditar de las consecuencias en este texto hermanos se nos presentan varios principios en primer lugar en estos textos obedecer los mandamientos bíblicos y aplicarlos a nuestro corazón a nuestra vida ese es uno de los principios que podemos aprender de este proverbio 5 esos consejos bíblicos atesorarlos y aplicarlos a nuestra vida en segundo hay otra enseñanza aquí evitar a las personas y a las situaciones que nos pongan en tentación hay que evitar ese tipo de personas que solo nos van llevando a dar pasos equivocados y en tercer lugar y recordar las consecuencias de los años perdidos los recursos despilfarrados y el remordimiento que produce el pecado sexual Dios lo ve aunque alguien haga algo en oculto el Hijo de Dios se sentirá tentado a creer una de las más grandes mentiras esto lo puedo llevar bien esto lo puedo esconder nadie se va a dar cuenta aunque su cónyuge no se dé cuenta en el momento ni nadie y usted puede decir que nadie lo sabe pero Dios si lo ve y tarde o temprano de la manera que se menos espera resulta resultará a la luz y allí viene lo grave ahí viene lo gallín David había hecho algo en oculto y no había sido el asesino físico de Uriah Jeteo pero fue el asesino intelectual planificó todo para que todo estuviera en oculto porque pecado engendra pecado no solo cometió el adulterio sino que hoy quiso eliminar a su esposo pero para que no se creyera que él lo hizo él agarró la espada planificó y como era el jefe mandó una carta y dijo ponganme a Uriah Jeteo en el frente de la batalla en lo más recio de la batalla donde suelen morir los valientes y ya expuso a Uriah dio la orden puso a Uriah Jeteo el esposo de la señora con quien se juntó y cuando le llevaron la noticia Uriah Jeteo lo pusimos al frente de la batalla pero como es lo más recio él falleció bueno bueno está bien David está bien así suelen ser los valientes y todo estaba bien guardadito oculto no había manera de que se supiera sobre todo que era rey pero Dios lo ve y él de cualquier manera hace que aquello camine hasta que se descubrió el asunto y llegó Natán el profeta ustedes saben la historia le habló de la corderita y que él como rico no quiso dar de lo suyo sino que le quitó la corderita aquel hombre pobre y la dio para su visitante y David dijo ya no quiso oír tanto ese hombre es digno de muerte le dijo David eso es injusto esto es lo más duro hermano que muchos que estamos haciendo obras injustas decimos que aquellas cosas son injustas David no se había visto a sí mismo eso es injusto dijo David ese que tal hizo es digno de muerte Natán dijo en forma suave categórica ese hombre eres tú hiciste esto cuando usted lee el salmo 51 es un resultado de que este hombre no podía dormir no podía comer no podía hacer nada porque se le descubrió el asunto problemas en su familia problemas con sus hijos se rebelaron sus hijos y tuvo problemas a ir por esa situación el hijo que le nació murió hermanos las consecuencias no la midió sino que en definitiva Dios lo ve y hermano usted ame a Dios sobre todo ame a Dios amando a Dios hermano usted se va a privar de hacer cualquier cosa que deshonre el nombre de Dios el plan de Dios para la sexualidad el modelo divino es el matrimonio ese es el plan de Dios el modelo divino es el matrimonio relaciones fuera del matrimonio hermano esto no es aprobado no es aprobado por Dios esas relaciones fuera del matrimonio hermanos no son correctas ahora que alguien diga estamos viviendo con mi pareja pero no quiere compromiso no es correcto deben de estar casados delante de Dios la relación hermanos cuando alguien está casado y está teniendo relación con otra persona es adulterio está violando los estatutos de Dios es adulterio por eso les dije todas aquellas cosas de lo que hablamos de que perfumarse la higiene y todo eso es para conservar su matrimonio ahora hay algo aquí Dios creó al hombre como un ser único respecto al resto de la creación Dios creó todo ser viviente hermanos pero cuando creó a la mujer la hizo adecuada para el hombre y hermanos al hacerla adecuada para el hombre el hombre se sintió bien el hombre se sintió contento y al hombre al ser viviente al ser humano más bien le puso algo Dios diferente que a los demás seres vivos diferente que los animales dice que sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente puso algo diferente de los animales lo hizo a su imagen y a su semejanza y es que hermanos cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán Adán hermanos se entusiasmó tanto que él dijo esto es ahora hueso de mi hueso carne de mi carne y hermanos él se entusiasmó mucho porque él estaba viendo pues todos los demás animales con su pareja y él solo y Dios le dio esa alegría y por eso dijo dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ustedes esposos físicamente son dos pero espiritualmente son uno toda relación de ustedes es válida ante Dios cuando ustedes están casados lo demás es fornicación fuera del matrimonio a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios dice la palabra honroso sea en todos el hecho y sin mansilla pero a los adultos y fornicarios los va a juzgar Dios porque la fornicación y el adulterio son cosas serias el que no está casado y está viviendo acompañado debe procurar casarse casarse y casarse de acuerdo a la palabra de Dios y el que está viviendo con su cónyuge hermanos pongan en práctica las cosas que hablamos ya no tenemos que repetir las cositas lléveselas en la bolsa llévesela en la bolsa hable y diga recuerda del higiene diga al esposo aquí para que no lo diga solo allá porque muchos tienen miedo hijo anda bañado no le quiere decir porque se va a generar un problema ¿verdad? ya me imagino que le estén diciendo hijo anda bañate no como sabios directo al baño no arreglar las cosas directo arreglar todo para que estén todos estén preparados Dios les bendiga hermanos les esperamos en la tarde tenemos bautismo